Me gustas Te corto el pelo Aunque sepas que siempre lo hago Te corto el pelo Aunque sepas que siempre lo hago Te alegras de todo lo bueno que me pasa Y dices que lo malo pasará Me quieres más allá de esto Y yo te quiero por lo demás allá Trates mi cuerpo como un templo Lo cuidas como si fuera que está Aunque me sacas dos careces Siempre te agachas para poder durasar Y yo te quiero por lo demás Y yo te quiero por lo demás